No podrán lograr jamás de tener un huracán Y un tornado para darle amor y la fuerza de un volcán Y no podrán parar el ritmo que te crece mi pasión Que me da ver tu hice un rock and roll que te lo manejó Que te sepa el ritmo que me hace feliz Y no podrán parar de ser los tiempos del divino Eder Pasada de boca de todo el rock and roll de tris Las arcudillas de cadera que hizo la mujer buena Caló, me levantó y desde entonces no puedo parar Y el ritmo da porque no se hace sonreír y amar Porque soy joven y esto que me pasa son ganas de vivir Y no puedo parar ¡Bravo! 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 ¡Bravo!